Así es. Es ponerse lo menos posible al sol, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo de 10 a 4, creo que es lo largo. Sí, de 11 a 4 de la tarde. De 11 a 4. Sí. Ok. Bueno, señores, el calor sigue. Y con esta vacarilla, a ver, así que sigue. Está fuerte esto. Bueno. Señores, vamos a ver la segunda fase de la covidianidad. Es una manera de decirle al hecho de que estamos viviendo con el covid-19. Las iglesias inician sus actividades bajo protocolos sanitarios, distanciamiento social, mascarillas, etc. Las iglesias reiniciaron este domingo sus actividades religiosas bajo estrictas medidas de prevención para evitar la propagación del covid-19. Mientras realizan sus cultos y homilías. Luego de permanecer cerrado alrededor de tres meses como medida para hacer frente a la pandemia. Sin abrazos de paz y con varios metros de distancia recibieron el sacramento de los feligreses en este primer día de la celebración luego de la suspensión. Los protocolos para entrar a los templos consistieron en la toma de temperatura e higienización de manos y zapatos. El distanciamiento y uso de mascarillas fue obligatorio en estas actividades religiosas. Tenemos, además de esas imágenes, vamos a ver unas declaraciones de los feligreses que también tenemos. Miren el cura protegido con su... ¿Cómo se llama esto, no? Si creemos en Dios no debieron ser a la iglesia, nada más tengo esa palabra. Bien, gracias, señor. Bien, muy bien. Me hacía falta. Muy bien. Bendecida por el señor, porque me da la fuerza y el ánimo para venir y dándole gracias porque nos dejó, bispo. Bueno, vamos a entrar, señor, en la fase de comentario de esta covidianidad esta nueva manera de ir al templo y rendirle culto al señor Carolina, vamos a ver tu opinión con relación al tema Parece que está desconectada, Carolina Bien, entonces, Francis ¿Está Francis? No, no está Francis Bueno, pues nada, vamos a vamos a ver qué dicen aquí los muchachos que están conmigo, ¿no? Sí, yo creo a propósito de las imágenes hay que felicitar, ¿verdad? a la Iglesia Católica no sé si las evangélicas se iniciaron también las cristianas sería bueno que algún pastor nos llame y nos diga si iniciaron también en las iglesias cristianas y evangélicas felicitarlo porque realmente vemos que están acatando el llamado del gobierno al distanciamiento físico que no social hay una diferencia ahí entonces que nosotros podemos observar ahí que independientemente de que se cumpla si pudieran colocar las imágenes para ilustrar a la gente de lo que estamos hablando que pudiera haber más personas porque yo me imagino que debe ser un poquito triste como que estar en una iglesia prácticamente vacía quizá con esto estoy en una especie de contradicción pero quiero explicar eso que vemos que hay dos personas por banco pero pudieran ser tres entiendo que perfectamente hay una distancia prudente si las personas usan mascarilla y si se higienizan antes de entrar a la iglesia pudieran haber tres y que haya más personas participando porque le hacía falta a la gente teníamos más de casi tres bueno más de tres meses que la gente no iba a la iglesia y entonces mira allá en el fondo se ven tres personas creo que es correcto si se sienta uno en el centro y dos en los laterales perfectamente tres personas pudieran asistir sentarse en los bancos y entonces más personas pudieran participar de la eucaristía y es importante quizás que la iglesia lo tome en cuenta para que más personas puedan aprovechar y que les sirva esto de aliciente al momento de salir ya vamos saliendo un poquitico de esto de la pandemia y entonces esto sería importante ahí vemos una señora que está sola en el frente independientemente de que son muy buenas las medidas que se están tomando sí creo que pudiera abrirse un poquitico más la brecha de que otras por ejemplo miren allá en el fondo si la pueden fijar la imagen ahí hay dos personas que están juntas no es lo correcto lo ideal es que estén mírenlo ahí ellos están juntos lo ideal es que estén separados en un extremo y en el otro y que haya una persona en el centro y ahí más o menos pudiera hacerse ¿sabes qué pasa en ese caso? que muchas veces viven juntos en la casa y ya no tiene sentido también estar separados bueno eso es válido eso es válido entonces pero en ese caso pudiera la iglesia hacer un conteo de la cantidad de bancos que tiene y entonces en función de cada banco multiplicarlo por tres y entonces permitir que una cantidad mayor de personas asistan a la iglesia de todas maneras pedirle a los pastores que los llamen o nos escriban para ver si las iglesias también abrieron y si tienen alguna fotografía o imagen bueno pudieran compartirla con nosotros bueno ya está con nosotros Francis Rodríguez adelante Francis vamos a ver que tú nos dices sobre todo tú que tienes experiencia en estos temas adelante bien fíjate como antes había yo comentado que se percibía desde hace tiempo una un aire de de libertad dentro de un un proceso de de cuarentena ya la desescalada se ratifica que la gente no solamente estaba dispuesta a romper o a salir que el gobierno se veía obligado a a modificar pero qué cosa se siente todavía que hemos ido perdiendo la el cuidado y la comprensión del distanciamiento hasta tanto tengamos verdaderamente control de la pandemia en los umbrales de de la segunda fase ya prácticamente si sales a la calle el tránsito y las entidades bancarias están como si estuviéramos normales si he visto mayor uso de mascarilla a gente usando sus guantes y en definitiva la la iglesia dominical ayer pude constatar porque vi por vía televisiva la vega y la nuestra de aquí de San Martín de Corre por banco dos personas tengo entendido que hubo mucha gente no se le permitió entrar porque ya estaba completa mire que cosa ahí se estuvo cumpliendo en la que yo vi aquí en San Francisco y en en la vega porque temprano pusimos la misa de la vega y luego la de acá eh quisimos ir pero no ya estaba completa ojalá ojalá que en la desescalada la sociedad pueda verdaderamente comprender que tenemos un nuevo orden de comportamiento para todo lo que hagamos en nuestra vida diaria incluyendo aquellas que yo había advertido sobre los mecanismos de de recomenzar la vida cotidiana con las burbujas familiares que hablábamos que se está dando en Nueva Zelanda y en otros lugares que los que lo comentábamos con la misma doctora Andrea Manjarres y que ya estamos haciendo burbujas burbujas sociales donde amigos que no que no hemos encontrado nueva vez hemos compartido un momento con el distanciamiento hemos conversado la la parte de este proceso también aspectos profesionales porque hay un sector no tomado en cuenta ni siquiera en el proceso de desescalada de la justicia que son los abogados y eso fueron temas que estuvimos compartiendo en esa burbuja social que era personas amigos que han tenido sanidad durante todo el proceso y no hemos reencontrado eso puede ser una alternativa para comprender la desescalada e irnos relacionando pero conforme al protocolo de distanciamiento y si vamos en vehículo entre amigos ir con la mascarilla y la desinfección constante de los distintos elementos que uno le pone en la mano bueno gracias Francis Carolina gracias amado en relación a la apertura de las iglesias creo que de alguna forma ya era necesario al igual que se ha aperturado de manera escalada las economías los peligreses tenían ya bueno la necesidad de que celebran sus puertas a sus iglesias cada quien tiene el derecho siempre y cuando se cumplan con las medidas del lugar otra de las cosas que nosotros debemos de destacar es que casi ya bueno a tres meses de todo este proceso de cierre total de cuarentena de cierre de la economía y de esas escaladas Carolina según cumplimos según el periódico cumplimos los 100 días en República Dominicana son tres meses y diez días gracias entonces ya luego de todo este tiempo de alguna forma y como dijo el presidente en su última alocución que se hizo muy famosa esta frase la COVIDianidad debemos de ir adaptándonos a este tema del COVID con todo el protocolo y las normas del lugar que la conocemos y que no hemos cansado de decir cómo debe de ser y cómo hacerse pero hay que empezar hay que iniciar aprender a vivir con el COVID porque no se va a terminar en un mes ni en diez días ni mucho menos entonces no podremos durar toda una vida cerrada en la casa dejando de lado todas las responsabilidades y el aspecto social el ser humano es un ente social entonces creo que sí que está bien y que aprender a vivir con esto y cuidarse y guardar las medidas del lugar indiscutiblemente bueno gracias Carolina Fulvio bien esta parte de la desescalada que tiene que ver con las iglesias con los templos era de esperarse el ser humano es un ser espiritual la mayoría profesan monoteísmo adoración a Dios en diferentes congregaciones y era de esperarse que ya en esta fase pues se pudiera dar la oportunidad a que pudieran ir a sus templos y fíjate lo que ellos expresan cuando se les entrevistó ya me hacía falta esto me da ánimo esto me ayuda todas esas cosas son importantes sin tomar en cuenta para el ser humano convivir como ente social y en medio de una pandemia los que creemos en Dios nos aferramos a Dios nos aferramos buscando esa protección ese auxilio buscando ese ese refugio verdad y esta fase de aperturar los templos pues ayuda ayuda mucho también a cambiar el estado de ánimo de muchos de nosotros porque al congregarse se ponen más alegre se sienten más seguros por sus creencias verdad por nuestras creencias y todo esto y de la manera como lo hicieron como lo están haciendo yo felicito también a las iglesias felicito también a los pastores a los sacerdotes a los obispos como tuvo esta primera fase con este orden con este criterio y para dar la oportunidad que todos participen hacer misas continuas es decir termina otra empieza empieza la otra en pocos minutos más trabajo para ello pero le dan un servicio al pueblo y que bien que sigan todo el protocolo con prudencia con respeto así así que debe de ser y los felicito bueno hay que felicitar primero a la iglesia católica porque da una alternativa tú decías el ser humano es un ser espiritual y monoteísta básicamente y los dominicanos somos muy espirituales en este sentido lo que quiere decir que la apertura aunque sea gradual y con toda esta todos estos mecanismos de seguridad que ha hecho la iglesia católica es para felicitarla pero se le puede sí hacer una sugerencia que es la siguiente si la iglesia tiene un patio grande que casi todas la tienen ellos pueden retransmitir vía un video en la televisión una televisión en el patio una pantalla y bocinas pueden transmitir también la misa y ahí mismo establecer un mecanismo de distanciamiento usted se para aquí usted allí para por lo menos controlar un poco eso y eso quiere decir que si caben 30 en el templo pueden haber 30 más afuera en el patio eso puede ser una solución para la iglesia en términos de cantidad porque oye lo que dice Francis intentamos ir y no pudimos y así como Francis debe haber mucha gente que intentó ir y no pudo se puede habilitar esa parte si se puede habilitar sin mayores complicaciones el día que esté lloviendo bueno ese día no podemos ir por la lluvia y ojo el que quiera mojarse verá pues no hay ningún problema porque hay un hay un principio dentro del del rito católico dentro del del conocimiento de Jesús y de su prédica de que donde quiera que dos se junten en mi nombre yo estoy ahí lo que quiere decir que en cualquier lugar cualquier lugar es un templo así desde el punto de vista religioso desde el punto de vista de los misterios de la iglesia católica el templo es uno mismo exactamente entonces yo pienso que eso puede ser una sugerencia interesante de todas formas la iglesia no le queda más remedio que hacer esto que está haciendo con el tema del distanciamiento porque ella incluso amén de cumplir con los lineamientos del estado dominicano también da el ejemplo para otros y es un ente de gente exactamente entonces ella no puede cambiar esa esa cuestión felicitarlo y tal vez acogen esa sugerencia para mucha gente que está necesitado de ir a la iglesia yo pienso que las religiones tienen una de las de la mayor importancia que tiene la religión o las religiones desde mi punto de vista por supuesto es lo siguiente nosotros los seres humanos llevamos un un demonio adentro un diablo y las iglesias las religiones ese tipo de creencia lo que hacen es que amarran ese demonio que llevamos dentro el ser humano es decía una profesora que yo tengo es Dios y el diablo al mismo tiempo depende de por donde tú te inclines pero el diablo se puede mantener a raya si tú estás en una religión si tú estás en una creencia si la profesa con fe claro si la profesa con fe porque a veces hay gente como dice mi suegra que va a hacerle hacerle moesilla al diablo eso es que va privando en lo que no es para buscar otras cosas pero bueno el asunto es ese esa es la importancia que tienen las religiones son un freno moral y ético para las personas porque el creyente cuando cuando hace una introspección y piensa en Dios y piensa en la religión y piensa en las enseñanzas de ese rito pues indudablemente que se frena se detiene y dice no esto yo no lo puedo hacer porque voy a pecar ante los ojos de mi Dios y se para y las religiones son buenas por eso porque de alguna manera ayudan a controlar una sociedad cada día más desenfrenada sobre todo la que tenemos hoy día así es que nada felicidades a la iglesia que sigan avanzando en esa misma en esa misma línea y dando ejemplos bueno mis amigos vamos a ver la pregunta del día alguien Carolina dijiste algo si si no a propósito del cumplimiento de normas de iglesia de comportamiento y como lo moldea la misma me llegó ahora mismo la información de lo que ha sucedido ayer o sea para hacer el comentario rapidito de alrededor de unos 70 ciudadanos brasileños venezolanos dominicanos en una fiesta privada si se quiere en un club y ahí fueron apresados eso no estaban ni besando ni orando ni guardando distanciamiento que es terrible bueno es terrible sabe lo que está ocurriendo toda esa cantidad de gente que entiende que esto es un relajo que no se pregunta pero bueno y los muertos de donde que vienen señores vamos a ver la pregunta del día que antes amado bueno decirle que ya van 400 mil muertos en el mundo en el mundo entero 400 mil casi medio millón muertos en el mundo entero bueno vamos a ver la pregunta del día señores considera usted al iniciar segunda fase de desescalada que la ciudadanía está ignorando normas para evitar contagios de coronavirus esa es la pregunta